Hola, yo soy Ampara. Ellos son Abril y Jota. Son unos bebés súper súper bonitos. Se acaban de levantar. ¿Quieres conocernos un poquito mejor? Vamos con el vídeo. Bueno, pues mirad, os presento a Abril y a Jota. Dos bebés súper súper bonitos. Ellos son los primeros bebés del taller y estoy súper contenta de haberlos hecho porque son agradables, están súper blanditos, son tiernos, dulces, realmente bebés. Me apetecía mucho hacer unos bebés en el taller. Bueno, pues nacieron esta parejita. Estoy muy muy contenta con ellos. Son súper bonitos. Y bueno, pues en esta ocasión a Jota le hice un pijama. La ropita es de quita y pon. Y ahora, más adelante, le seguiremos haciendo más ropita porque la verdad es que os ha encantado. Yo estoy muy muy contenta con él. Son muñecos que su cuerpo es muy muy regordete. Ya veréis. Cuando los veáis cómo se van haciendo, ya os daréis cuenta del cuerpecillo. Es realmente como los bebés. Este cuerpecito no tiene caja de leche, pero se mantiene sentado solo sin ningún problema. He sacado un patronaje bastante bueno en ese sentido que me permite jugar con las articulaciones. Es un cuerpo totalmente articulado. Se mueve todo, brazos, piernas, pero se mantiene sentado solito, sin ningún tipo de problema. Y eso me encanta porque la verdad es que puedas tener un muñeco, que puedas jugar con él, que puedas ponerlo de la postura que tú quieras. Es una maravilla. También os recuerdo que con mi técnica del bolsillo, la cabecita de estos muñecos también se mueven. ¿Veis? Con lo cual le da mucha más vida porque podemos jugar con ellos sin ningún tipo de problema. Os comento, no son muñecos diseñados ni preparados para que los bebés jueguen. Son muñecos de decoración. Si queréis juguetes para los bebés, juguetes para las nenas, juguetes para ellos, comprad juguetes que estén homologados. Este tipo de muñecos son muñecos de decoración para poner en sus habitaciones y para que a partir de cierta edad puedan jugar. Pero no es para jugar bebés, ¿vale? Ahora os comento a Abril. Más dulce no se puede ser. Es un encanto de muñeca. Decidí hacerla con los pelitos rizados y, bueno, esta forma de rizar la lana. También os he dejado un vídeo en el que os lo enseño porque es súper fácil. Se hace en un momento y queda súper bonito. Abril sé que tiene ropita. También es ropita de quita y pon. Voy a sentarla aunque no se va a ver mucho. La carita, pero bueno, vamos a dejarla ahí un poquito. Mirad, Abril lleva este pinafore. También va forrado por ambos lados. Me encanta este vestido, súper, súper bonito. Le acompaña esta braguita con encaje, que es una monada. Y la verdad es que me encanta, súper bonita. También un vestidito bordado con las puntadas decorativas que también os he dejado en este canal para que también podáis hacerlo. Y, por supuesto, su lazo porque es súper coqueta. Bueno, pues mirad, estos dos personajes están súper graciosos. Quería comentaros que había hecho una prueba con otro tipo de piececillos. Mirad, os lo comenté en el vídeo que iba a hacer un cuerpo con el otro modelo de piernecillas. Así es como queda. No queda nada feo porque queda un pie súper regordete. También queda con aspecto de bebé. Y, bueno, pues quería enseñaros la diferencia porque, como veis, también simula mucho los piececillos regordetes. No sé, yo os voy a dejar los dos patrones de las dos piernecillas. Y vosotras decidís el que os guste. La verdad es que a mí no me desagrada. Queda bastante chulo. La diferencia es que ellos llevan deditos en las manos y en los pies. Queda súper bonito. A mí la verdad es que me ha encantado hacerle los deditos en los pies porque, no sé, me parecen que están como más humanizados, más, como más nenes, ¿no? Más que tanto muñeco. No sé, me ha hecho mucha gracia. Bueno, pues también quería comentaros eso, que os dejo las dos opciones de las dos piernecillas. Y, bueno, pues que estoy súper feliz con esta pareja. Es que son un amor. Mirad, los pijamas son monísimos. Llevan los típicos pies, que se llaman así, pijamas con pies. Y yo qué sé, es que de verdad que estoy encantada con ellos. Son una pareja bastante graciosa y bastante simpática. Quería comentaros que cuando los coges en brazos da una sensación de tener realmente a un bebé. No sé, las piernecillas tan blanditas, pero a la vez tan redonditas. No sé, yo la verdad es que estoy encantada con ellos. Me gusta un montón y feliz de compartirlo con vosotras. La verdad es que son un amor. Me tienen loca, loca, loca. Me tienen esta parejita. Bueno, pues estos son mis bebés. Me hace muchísima ilusión tenerlos y muchísima ilusión compartirlos con vosotras. Si queréis ver cómo los he hecho, vamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!